muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a orgullo gamer y bienvenidos nuevamente a far cry 2 para mí es un placer de poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo del canal y también esta serie y por supuesto si os gusta el contenido recordad darle un pequeño like y suscribiros si no lo habéis hecho hasta el momento bueno recordad que hemos por fin avanzado un poquito en el juego que ya era hora y ahora nos encontramos en otra parte del mapeado el mapeado que se ha hecho súper grande y bueno pues vaya casualidad perdón el objetivo que tenemos el reunirnos con el capitán de la barcaza en la isla del chacal en el lago segolo la caída del levo saco no lo cargamos costó un poquito no lo cargamos ha supuesto un alto el fuego en el sur graves está molesto con tambor sa de la pr por negociar un nuevo status quo en vez de luchar me ha contratado en secreto para ir a la isla del lago segolo y llevar la barcaza de armas del chacal a porcelado así parecerá que el fll está haciendo trampas y tampoco se tendrá que enviar a la perra luchar si vamos estuvimos hablando con un tío que es una especie de mercenario y dijo mira yo mi negocio en la guerra y no me interesa que haya paz tendría cuentas es eso para aquí leer aquí un poquito vale si os acordáis que nos fuimos a mike's intentamos ahí resistir y no pudimos y luego dice que después de chacal me sacasen la tormenta de arena y se marchara apareció un y graves en la red en retirada con dos camiones llenos de tropas de la facción me ofreció perderme la vida a cambio de volver al norte para eliminar a león gacumba como venganza por el asignato de prósper cua 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 así y una cosa que no acabo de entender tío nivel de reputación 1 con todo lo que hemos ido avanzando colegas han muerto todos y no sé yo si es algo que si es irremediable no tengo ni idea estadísticas pues miramos la mitad del juego completado casi casi pero lo que más me va a fastidiar es que las misiones de los colegas pues no las vamos a poder cumplir es que esto era algo que tiene que haber estado revisando más con más detenimiento porque tenía que haber pensado oye pues mira me centro en las misiones secundarias clandestinas secundarias etcétera y ya las principales ya las iré haciendo porque si no claro viene a pensar que ya no las puedes hacer tenía a pensar el compuesto plástico que intentaba recordar antes en namibia la maleza estaba llena de minas soviéticas hechas de esa mierda no las detectabas hasta que te volaban las piernas al menos en este país encontramos los cachacos los desenterramos los preparamos y los reutilizamos si sabes lo que te hace no es lo que me hagas ah vale que es dentro es dentro tío pues yo no sé si me voy a dejar entrar no me voy a dejar entrar pues fallo mío fallo mío porque no se me ocurrió mirar si es dentro hay un diamante puede ser que a lo mejor sea una cinta que también es posible vale nuestro escopeto no puede faltar como ha cambiado el mapeado pues ahora antes podía utilizar sin problemas los autobuses pero ahora ya bueno por cierto si hay un alto de fuego entonces no debería encontrarme con gente por la calle que no 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga ya! ¡Cuidado eh! Que me revientan a mí también. Vale, vamos. Vamos por aquí. Bueno, mapas enormes entonces. Son dos mapas distintos. Y el primero no hemos hecho nada. Nada de nada. El primero. Voy a desbloquear esto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Sabéis qué pasa? Que como estaba en alto, no podía bajar más la torreta. Entonces no me los podía cargar. Vaya cagada. Vaya cagada macho. Bueno, pues nada. Venga, vamos a repetir. Vamos otra vez. Ya, vamos otra vez. Ya ves tú. Vaya cagada. Vaya cagada. Vaya cagada. Gracias por ver el video. 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 ¿Voy por aquí a munición o algo? ¿Voy por aquí? Sí, tío, si estoy... Pues si estoy en el quinto repollo, tío. Estoy súper lejos. Voy a guardar. Voy a tener que ir pensando en coger también por aquí el autobús porque... Es un lago. Bueno, vamos a cogerlo. No sé yo, eh. No sé yo. No. Es que esto está muy bajo, tío. Está muy mal hecho. Esto tiene que estar en un punto mucho más alto para que funcione de verdad. Y aquí no sirve para, eh. No sé yo, tío. No sé yo. 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 Vamos a encontrar una rueda. ¿Dónde? Ya está, ¿no? y ganchinos que son de verdad por cierto esto que era esto no era nada aquí puedo ir en plan guay o cómo está el tema o sea tercer lado y 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 es aquí es aquí dentro o arriba tal vez puede ser bueno no tengo ni idea se puede subir las partes superiores me da a mí que no pero esto y ahora sí es una iglesia o sea que estás borracho tiene pinta de que es por aquí es dentro de la iglesia pero no 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 podemos entrar a lo mejor porque estamos en misión ¿sabéis? a ver y y y y y y y vaya como brilla el sol aquí eh a lo mejor hay alguna escalera igual que aquí y 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 no lo entiendo muy bien porque no me sale el autobús tengo que salir y mira a ver ahora sí que me sale el autobús el cliente no me salía es por aquí es por aquí y y y y ahora me está apuntando yo no sé dónde me está apuntando ahora mismo ah vale la iglesia otra vez me apunta a la iglesia por la parte de atrás yo que sé ya me pasaré por aquí sin misión y será más sencillo digo yo qué ha pasado nada chaval ya me he quedado sin me he quedado sin coche venga vale aquí está el autobús está el autobús aquí que es una tontería cogerlo y tenemos también esto esto eh por aquí no tiene pinta no ¿no? qué house no tiene pinta ¿no? vale voy a ir hay hay Hemos echado la mano Vamos a ver si hay algo por aquí Que valga la pena Para echarnos la cabeza Vale, guay Por lo menos A ver como está el tema Claro, el mapa ahora ha cambiado Pero totalmente Otro nuevo mapa Nosotros hemos venido Desde esa zona de allí Que es desierto, allá arriba Y claro está Por allí Es donde Es donde estaría el mapa anterior No tengo ni idea si podemos volver Anda Esto me deja ahí Pero yo Quiero ir Ahí en medio Al lago en medio que hay Pues entonces Lo que vamos a hacer es guardar La isla está aquí Está al lado ya Bueno, podría valer aquí, ¿no? Sí, voy a tardar más haciendo esto Rodeando toda la La masa rocosa Pero bueno Supongo que sí Que tendré más oportunidades Voy así Voy por el medio Y en el medio Da la sensación de que hay algo Aquí en el medio Hay algo Lo bueno es que ha cambiado También la música Así que ya Es diferente esto, jóvenes Vale, hay algo Parece un refugio ¿Pero qué? Hay pollos Hay pollos y cabras ¿Sabes lo que parece esto, chicos? Un Un Sitio de los renegados Clandestino Y los polletes Ah, pues no Ayer vi a un chaval en un arcen No tendría ni 17 o 18 años Llevaba una escopeta en el redazo Y había un tipo muerto de la APR en la cuneta Con un par de tiros a bocajarro del calibre 12 Que le habían arrancado dos buenos trozos de carne El chaval estaba levantándole una pierna Para robarle las botas Parecía cansado Abatido Agotado Viejo Un chaval de su edad No debería tener ese aspecto Por aquí hay algo Me marca Me marca por ahí Flipa, colega Uff Madre mía Espero que tenga 20 diamantes Dos Bueno, no está más Para encontrar eso te evita, eh Vale, pues esto es A ver ¿Qué se supone que tengo que hacer? No me tengo que hacer con el capitán de la barcaza Vale, pues aquí entonces Sí, no tengo que hacer tampoco Nada del otro mundo Si me tiro por aquí Me muero Porque Yo creo que si me tiro Bajo antes Es más guarro Ah, ostras, tío Que es una barcaza O sea que no Es una barcaza, tío Yo que pensaba que Buh Tienen muchos frentes abiertos Munición para aburrir Vamos a tener Faen aquí Vamos a tener que movernos Y nos atacarán Seguramente Sí No Y tengo hasta un lanzacohetes ¿Y bien? Venga Soy Nasrin Duvar Hoy seré tu capitán Espero que sepas usar un arma Ya sabes que llevamos el cargamento especial del teniente, ¿no? Esta noche se va a armar una buena en Port Selao Oye, cuando lleguemos Tienes que encontrar al doctor Obua para avisarle Tendrá que preparar la clínica Esta noche va a atender a un montón de heridos de bala Voy a irme en cuanto entreguemos las armas Me libraré del barco e iré a la otra orilla del lago Deberías hacer lo mismo Pero no nos iremos hasta que salgas a cubierto Te toca hacer guardia durante el viaje Atento a las patrulleras Si se acerca alguien, dispara Entendido Vale, chicos, disculpad Si veis un cortecito Tuve que cortar un momento Vale Ahora, si supuestamente lo que tenemos que hacer Es defiende la barcaza hasta llegar al Port Selao Si se rompe, arregla el motor ¿Eh? Narredabar tiene que llevar la barcaza con las armas de Chacala por Selao Voy de copiloto, así que me quedaré encubierta para defenderla de las cañoneras Si eso no provoca la EPR, no sé qué hora Bueno ¿Dónde tenemos que ir? Bueno, supone que tenemos que ir Ostras, como mola, tío ¿Qué guay de enfarte es esto? ¿Qué guay de enfarte es esto? Bueno, 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 bueno Venga ya, hombre, qué guay de enfarte es esto Venga ya, hombre, qué guay de enfarte es esto ¿Dónde estáis? Buah, chaval, qué bestialidad Espérate, que me voy a quedar aquí Si no me avisas no tengo ni idea de qué tengo que hacer esto ¿Vida? ¿Hay vida por alguna parte? No sé qué guay de enfarte No sé qué guay de enfarte Creo que es el enfarte ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, 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 son morfeos Bueno, 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 son morfeos ¿Dónde, dónde? Es que no sé, ¿de dónde me están disparando? No sé, ¿quí, qué grandimita ¡Más vuelta! ¡Más vuelta! ¡Más vuelta! Es que no sé dónde está No tengo ni idea dónde está No tengo ni idea dónde está De dónde me están disparando ¿Dónde está, tío? ¿Dónde están? Ni idea, tío Otra vez Otra vez Es que me tiran... Ya sé lo que están haciendo Están tirándonos Y nos disparan desde muy lejos Cuidadito Cuidadito que me pueden matar No, 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 ponte, 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 ponte ¡Suscríbete! ¡Ahí está el morfeo de las narices! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, muérete! ¡Vamos! Lo bueno es que el barco sigue funcionando, ¿sabes? Voy a guardar, aunque me parece a mí que creo que está hecho ya, pero lo bueno es que el barco sigue avanzando, yo pensé que el barco tendría como una especie de vida Vale No, pues estamos aquí al lado ya Madre mía, lo que ha costado Nivel 2 de reputación Venga, ambos Se tiran al agua Vale, vamos a ver Ve a la clínica y avisa al doctor Obusa Quiere que vaya a la clínica del porcelado Tengo que avisar al doctor Obusa de que el alto fuego va a terminar Vale, y pregunta, yo no tengo aquí nada Quisarme a la boca No tengo nada, ¿eh? Un montón de cajas de munición, pero no hay munición Uff, esto me viene genial Muy bueno Esta arma hay que hacer algo con ella Porque, joder Se le va la pinza al arma, ¿eh? Pero muchísimo No tengo vida, tío Necesito vida A ver si por aquí No, aquí es donde estaba El maletín Voy muy justo, tío Voy muy justo, tío A ver, la iglesia está Hasta el momento en la iglesia No podía entrar Pues está arriba en el techo Yo qué sé Vale, guay Guardamos y continuamos Medicinas, por favor Bueno, contigo parece que no tengo que hablar Uh, qué grande Muy bueno ¿Necesitas atención médica? Nadie es inmune a la malaria Da igual de dónde proceda Me llamo Obua Y soy el único médico Pero no has venido a eso Lo siento Vemos demasiados mercenarios extranjeros Dios Incluso este alto el fuego era mucho pedir Al menos te has molestado en avisarnos Quizá me precipité al juzgarte Me gustaría ayudarte Pero las medicinas escasean No obstante Hay otras personas altruistas como tú Si vuelves cuando todo esté tranquilo Te las presentaré Tal vez puedas conseguir medicinas Vuelve más tarde ¿Qué? Ahí Sal por detrás A la gente Me llamo antes Necesitas saludar Y lo que va a hablar Hombre Tenemos un nuevo amigo La red de ver André Y Xiaoyunpai Este no lo ha visto yo Va vestido como si hubiera tenido que Salir corriendo Veo en su rostro que tiene un montón de enemigos Nos han puesto nuevos amigos Huye por serado No ha tardado mucho Mientras estaba en el Dr. Obua Las milicias han empezado a luchar Por la barcaza llena de armas Que había aparecido misteriosamente en los muelles Casi me meto de cabeza Pero otro extranjero en la clínica Decidió avisarme Bueno No conozco I Y Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Madre mía, chaval 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 ¡Suscríbete! 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 Ostras tío, que no me ha quedado ya bala ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Qué locura, teo! ¡Nah! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Es una maldita locura esto, tío! Te pones a correr o si no, nada ¡Es una locura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que le den al...! ¡Que le den al...! ¡Suscríbete! 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 Dubar, estoy en un lío. Me persiguen unas cañoneras y necesito ayuda. Estoy en la otra orilla del lago Segolo. Ven a por mí.